Sí, o sea, sí me quedo, pero respetemos todos. Pues vamos a la reunión de trabajo, el tema central es TEMEC. Hace una semana entró en vigor el TEMEC. Va a ser una palanca de desarrollo. Va a ser una manera en la que no solamente nos recuperemos del COVID-19, sino también que profundicemos nuestra integración comercial y productiva en América del Norte.